De mi se me antoja escaparme del mundo Y huir de la rutina que me tiene atrapado Que el mar de las pasiones, encrespado y profundo Nos ahogue a los dos, pobre sábado Para empezar nos vamos un fin de semana Que yo siento en tus besos, que también te hace falta Nos bebemos el fuego, que nos quema en el alma Y después lo que venga, bien o mal, ya es ganancia Te imagino un fin de semana Donde nos quepa el mundo en lo ancho de una cama Que se quiebre el cielo en mil pedazos Después de amanecerme, tres noches en tus brazos De mi se me antoja escaparme del mundo Y huir de la rutina que me tiene atrapado Que el mar de las pasiones, encrespado y profundo Nos ahogue a los dos, pobre sábado Para empezar nos vamos un fin de semana Que yo siento en tus besos, que también te hace falta Nos bebemos el fuego, que nos quema en el alma Y después lo que venga, bien o mal, ya es ganancia Te imagino un fin de semana Donde nos quepa el mundo en lo ancho de una cama Que se quiebre el cielo en mil pedazos Después de amanecerme, tres noches en tus brazos Música 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 Gracias por ver el video